Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un programa para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Le recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Francisco Leal, gran profesor fundador de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, que está celebrando sus primeros 50 años de vida. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de María Cecilia Ramírez. María Cecilia estudió Administración de Empresas en la Universidad de Medellín. Tiene una maestría en Administración para las Artes del Espectáculo y además otro título de pregrado en Actuación en Buenos Aires. Es la fundadora de un proyecto maravilloso, sorprendente, muy creativo, denominado La Cabina Literaria. Bienvenida, María Cecilia, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Mauricio, por recibirnos y también por invitarnos a este programa. ¿Qué hace La Cabina Literaria? La Cabina Literaria dedica poemas por teléfono y textos literarios y vendemos regalitos inspirados todos en la literatura. ¿Cómo nació el proyecto? Nació hace tres años y medio ya. Este año, en junio, cumplimos cuatro. Yo venía trabajando en proyectos de promoción de lectura en Medellín. Conocí que se hacían las dedicatorias. Me pareció súper lindo y fue casi una epifanía porque mientras iba caminando donde una amiga que me prestara unos libros, yo dije, ¿qué dicha pues esto? ¿Cómo se llamaría? Y surgió así, que es una epifanía. La Cabina Literaria y vendemos esto con esto. Fueron tres minutos en que la idea me nació en la cabeza. Había una feria al fin de semana siguiente. Junté a una proveedora, saqué los poemas y probé si funcionaba. A ver, pero explíquenos paso a paso cómo funciona la experiencia. Supongamos que yo tengo el deseo de hacerle llegar a una persona muy especial, a un ser querido, a mi esposa, un poema de amor, porque estamos celebrando diez años de matrimonio. Llamo a dónde, a quién entró a una página, a una app. ¿Cómo funciona la parte operativa? Bueno, no. La gente nos contacta a través de las redes sociales o el teléfono que tenemos de la Cabina Literaria. Datos, datos, por favor. Cabinaliteraria.gmail.com, Facebook, Instagram y Twitter de Cabina Literaria. Así de sencillo. Y el teléfono es 300-235-1120. La gente nos llama y nosotros le mandamos el procedimiento de cómo se hace la dedicatoria. Ellos pagan 15 mil pesos y nosotros... ¿Por tarjeta de crédito? ¿Por una transferencia? O un efectivo, un servicio de transferencia. Todo eso, todo eso. Por Bancolombia, por Da Vivienda o por Baloto, por todo esto. ¿24 horas al día, 7 días a la semana? Las dedicatorias se hacen en un horario que sabemos que nos van a contestar, que es de 8 a 8, o en un caso especial de que sea a otro país, pues programamos, porque se hacen internacionales, programamos. O una emergencia, ¿qué tal una crisis de pareja? Una emergencia a la una de la mañana. A medianoche para pedir cacao. Esa es una posibilidad. Pero esa no ha pasado todavía. No, no todavía. Saben que a esa hora no los van a perdonar. Bueno, muy bien. Entonces yo la llamo y le digo, quiero que le lean un poema a mi esposa tal día. Claro, tal día por el aniversario, el teléfono está, acá está el comprobante, listo. Y me gusta Salina, Soneruda, o ustedes me recomiendan. Eso, nosotros hacemos, claro, porque entonces a mí me dicen, no, es porque es el aniversario y quiero decirle que es la persona más linda que he conocido y que ya tengo todo con él o con ella. Entonces le mandamos una selección, yo interpreto esa solicitud, voy y busco en el catálogo, porque hay cinco catálogos que son frenesí de amor, que es de amor romántico. Vino para todos, que es para la familia, para los amigos, para celebrar la vida, para levantar el ánimo. Amores negados, que ya sabemos, el título solo lo dice. Mucha demanda tiene ese tipo de poesía, me imagino. No, paradójicamente no, porque los amores que ya son negados son para ya dejarlos. Esa es como la interpretación. Es para elaborar el duelo, digamos. Para elaborar el duelo, hay unos osados que lo hacen, son los poemas más difíciles de leer, los amores negados, pero también se hacen. Hay uno que se llama Versos de Mujer, que son para todas las mujeres, y otro que se llama Popurrí, que también hay de familia, hay de nacimientos, cumpleaños, como de todo eso. ¿Cuántos poemas tienen ustedes en ese inventario? Lo vamos renovando, ¿cierto? Porque para ir alimentándolo, tenemos uno que es como el que está guardado, que nosotros vamos leyendo, que tiene 200 poemas, y uno que publicamos cuando estamos con la cabina literaria en los eventos, que son 100 poemas, para que la gente pueda, que es como un número razonable entre las hojas, para que la gente pueda elegir, porque están clasificados de acuerdo a esas intenciones. ¿Quién escoge esos poemas? Yo. ¿Todos? Sí. Es usted una gran amante de la poesía. Sí, y son también fragmentos de textos, de narrativa, que no... El capítulo 7 de Cortázar, por ejemplo. Toco tu boca, con un dedo toco tu boca, que es maravilloso. Sí. Por ejemplo. Yo soy un gran amante de la poesía también, e incluso he publicado antologías de los mejores poemas de amor en lengua española, porque la poesía es maravillosa, es extraordinaria. Por eso me entusiasma tanto este proyecto. Bueno, entonces, yo voy seleccionando de acuerdo a las intenciones, ¿cierto? Porque hay un objetivo muy claro, y es que hay, como lector sabrás, que hay textos literarios o poesía que es para uno, que no hay como un intermediario, cuando hay que tener mucho cuidado en la selección, y eso también es otro de los secretos, de que los textos sean dedicables. Porque hay veces que no son para entregarles a otros, entonces eso hace parte de lo que es la selección. Nosotros, yo soy muy cuidadosa de hacer la selección, y digo, este sí funciona, este no funciona. Y ahí está el gran ejercicio. Claro, la asesoría. Porque es muy difícil identificar esos textos que tengan esos objetivos y que tengan un montón de emociones, porque de eso habla la literatura, de todo lo que somos como humanos, y ahí hay que extraer eso para poder entregarlo. Bueno, entonces, sigamos con mi ejemplo. Ya pagué mi plata, ya escogí el poema, llegó el día de nuestro aniversario, y alguien llama a mi esposa y le dice, buenas noches, buenas tardes, llamamos de la cabina literaria, su esposo le quiere dedicar este poema por los 10 años de felicidad que usted le ha prodigado. Tal cual, es así. Hay un protocolo que es formal. ¿Puedo ser empleado de la cabina literaria? Sí, puede ser un lector. Me encantaría, me encantaría. Hay un protocolo que es sagrado, en el cual decimos de dónde llamamos, porque como a través de... y somos muy cuidadosos, de hecho no se hacen llamadas anónimas, porque necesitamos que la gente nos dé permiso cuando vamos a hacer la dedicatoria. Entonces llamamos y decimos que estamos llamando de la cabina literaria, que dedicamos poemas y textos literarios por teléfono, y que fulano, Mauricio en este caso, quiere dedicarle un poema por el aniversario, y que lo vamos a leer, que el texto se llama Una carta de amor de Julio Cortázar, y que se lo vamos a leer. Y cuando la otra persona al lado del teléfono me dice, ¡ay, qué lindo! Bueno, ya yo sé que puedo empezar a leer. Entonces leo el poema y ya se despide. También hay un protocolo de despedida en que esperamos que le guste. ¿Quién lee? ¿Siempre usted lo tiene? Yo y hay varios promotores de lectura que han trabajado con textos de actriz. Entrenados. Sí, todos los poemas. ¿Usted es actriz? ¿Usted les ha enseñado? Sí, y ellos también tienen, hay muchos que no son actores profesionales, pero han estado en el mundo del teatro, y han trabajado con promoción de lectura. Entonces saben que es el fondo de esto, la lectura en voz alta, que es como la técnica, digamos, y ellos están entrenados. ¿Cuántos clientes ha tenido en estos, cuántos años de operación? ¿Cuánto tiempo lleva? Tres y medio. Tres años y medio. Sí. ¿Cuántos? ¿Miles? Hay muchos, sí. Dedicatorias vamos en 5.600 aproximadamente, puede que se me escapen. Sí, porque en las ferias del libro y en los eventos grandes, pues es muy masivo. O cuando tenemos negociaciones con centros comerciales y con instituciones que hacemos una negociación y son gratuitas para que la gente las pueda hacer, pues gratis a la gente le fascina. Entonces ahí son súper abundantes, fila y todo. Se hace fila y eso a mí me fascina. Pero ustedes se dan a conocer. Claro. Lo hacen gratis una vez, la pruebita, como se dice coloquialmente, pero ya la gente los conoce y en otra ocasión... Es gratis para la gente, pero hay alguien que pasó. No, porque hay alguien que pagó por ellos. Un centro comercial, claro. Que es un promotor de la iniciativa. Sí, hay alguien que quiere... Usted es como buena paisa, gratis nada. Gratis nada. Y más esto tan lindo. Sí, por supuesto, ¿no? Y es que además debe ser así. Porque usted tiene que financiar su operación, usted tiene que tener un ingreso, tiene que pagarle a unos colaboradores. Esto no es simplemente altruismo. No, y es muy lindo que es... Yo creo que ese es el gran triunfo, digamos, de la cabina literaria, es lograr que la gente, a través de esto tan lindo, pues esté dispuesta a pagar una suma muy razonable, que son 15 mil pesos cuando hacemos la solicitud de esta forma y que los quieran pagar. Eso es súper bonito y también es una forma darle el valor al trabajo artístico, cultural, de gestión que nosotros estamos haciendo, pues que eso es lo que tenemos que hacer los que somos gestores culturales, hacer que el trabajo de nosotros tenga un valor. María Cecilia, ¿y esto funciona en toda Colombia e incluso en el exterior? Sí. ¿O está limitada esta oferta a unas cuantas ciudades, etcétera? No, hacemos llamadas a todo el mundo, ¿cierto? Y si la llamada es internacional, ¿quién paga la llamada o se cobra más? Se cobra un poquitico más, se cobran 5 mil pesos más y la hace el que quiera dedicar el poema, o sea, ellos, y nos pueden pagar por Paypal, sí, por Paypal, es como lo más internacional. Hay muchos mecanismos. Sí, hay muchos mecanismos, entonces nos pagan por Paypal y se hace. He hecho varias que están los hijos afuera para la madre que está en Colombia, entonces son ellos quienes pagan allá y acá se llama la madre que está acá. Estamos con María Cecilia Ramírez, administradora de empresas de la Universidad de Medellín con una maestría en Administración de las Artes del Espectáculo y tiene un título adicional de pregrado en actuación. Ella es la fundadora de la cabina literaria. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con María Cecilia Ramírez, fundadora de la cabina literaria hace tres años, tres años y medio. Cuéntenos, María Cecilia, por favor, un poco acerca del perfil de sus clientes. ¿Son más hombres o más mujeres, personas mayores, jóvenes, de las ciudades principales o de las regiones? ¿Cómo es ese perfil? Eso ha sido un tema porque si bien el eslogan de nosotros es literatura para todos, es absoluto. O sea, los niños se derriten cuando llegan a la cabina literaria. O sea, es todo el mundo. Los gente mayor, los adolescentes. Puede decirse que es un poquitico más las mujeres. Por ejemplo, pues porque son más sensibles. Pero no excesivamente, digamos 55, 45. Más o menos. O sea, que la poesía es solamente para las mujeres y tal. No, porque es muy romántico. Y los hombres yo creo que son muy románticos. Claro que sí. Los hombres son muy románticos. Casi la mitad de sus clientes son hombres. Sí, les fascina. Lo que pasa es que no lo decimos tan explícitamente porque hay machismo tonto, superficial, arraigado en la mente de algunos. Pero por supuesto que el amor y el romance no debe tener limitación alguna de género, de edad, de condición económica. Así es. Y es cuando están enamorados y piden, por ejemplo, para los aniversarios de sus esposas. Eso es impresionante porque es como el máximo. Son los más ricos porque son como el amor en su máxima expresión. No tienen miedo de nada. Quieren ser cursis. Porque mucha gente dice, no, eso es muy cursi. Es un evento que es muy romántico. Sí lo es. Pero la gente no le tiene miedo. No salgan con algo tímido. O sea, no. Con algo tímido. A la gente le da mucho susto. Con todo. Con todo. Pero cuando funciona es muy bonito. Entonces se dan cuenta de lo poderoso que es y quedan matados porque es muy bonito. ¿Poemas más solicitados o recomendados por usted? Los más leídos son los de amor y para la mamá. La mamá es un hijo. Hay de todo. Tenemos de Neruda, Cortázar, García Márquez, Rilke, Gloria Fuertes. Tenemos una seleccioncita de Shakespeare, de William Blake. Hay un fragmento súper lindo de Oscar Wilde que a mí me fascina. Podría decir que es mi fragmento favorito que es de una obra de teatro que se llama Un marido ideal. Y es un fragmento... ¿Se lo sabe así de memoria? Me lo sé de memoria. Por favor, ¿lo puede compartir con nuestros oyentes? Sí, este es un fragmento de Oscar Wilde que se llama Un marido ideal. Esa es la obra de teatro. Y el fragmento dice... No son los seres perfectos los que necesitan de amor. Es cuando caemos heridos por nuestra propia mano o por la mano de otros cuando el amor debe venir a curarnos. Si no es así, ¿para qué sirve el amor? Ese es un fragmento de Oscar Wilde. Bellísimo. De un marido ideal. Es precioso. Y así hay un montón. Hay fragmentos chiquititos, hay otros largos. Hay uno largo que se llama Odal, Día Feliz, de Pablo Neruda, que es larguísimo, pero es precioso y es delicioso de leer. Ese no me lo sé, es muy largotote, pero lo tengo... Un fragmento, lo puedes buscar acá y lo lee porque es que me parece muy bueno que los oyentes se formen una idea de las recomendaciones que... Que podemos hacer. ...la selección que han curado con tanto cuidado para que la gente tenga una buena oferta y pueda impactar realmente a la persona a quien le quieren dar este regalo tan especial. Sí. Y tan original, ¿no? Es un súper regalo, claro. Es muy original. Porque es que es muy memorable. El chocolate, las flores, que no tiene nada de malo y bienvenidas, pero un poema leído, wow, me parece muy, muy romántico. Y eso, las experiencias normalmente se quedan muy grabadas como en la cabeza, ¿cierto? Y en los sentidos. Entonces, son regalos que son para siempre. No son regalos perecederos. Eso es un regalo que es para siempre. ¿Uno se puede quedar con la grabación del poema? No, no se pueden quedar con la grabación del poema, pero ellos van a saber cuál es para que lo vuelvan y lo tengan. Lo pueden buscar en internet y guardarlo. En internet, nosotros les lo mandamos, pues, a través del correo electrónico para que lo puedan leer. Y cuando estamos con la cabina literaria, con todos los productos, hay productos que tienen fragmentos de esos textos en los cuales ellos pueden llevarse el regalito para llevarse esa parte más material y más memorable. Acá tengo el poema de Pablo Neruda, que se llama Oda al Día Feliz. Me fascina porque dice Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados del corazón. Andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba. El mar como un anillo en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra. Tú a mi lado en la arena eres arena. Tú cantas y eres canto. El mundo es hoy mi alma. Canto y arena. El mundo es hoy tu boca. Dejadme en tu boca y en la arena ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Hoy dejadme a mí ser feliz con todos o sin todos. Ser feliz con el pasto y la arena. Ser feliz con el aire y la tierra. Ser feliz contigo, con tu boca, ser feliz. Bellísimo. ¡Ay, muy lindo! Este es Oda al Día Feliz de Pablo Neruda. Es que Neruda sí es uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Sí, es precioso. Ese me encanta. Y leerlo es delicioso. Veinte poemas de amor y una canción desesperada, por ejemplo. Es uno de sus libros extraordinarios. Y las odas. Las odas son deliciosas. Me encanta. Tiene muchas odas. Reacciones de los que reciben la llamada. Es muy bonito. Uno va al lado del teléfono, puede sentir como lloran, como gritan. ¡Qué belleza! Quiero grabarlo. Quiero ponerlo en voz alta. Un momentito que lo vamos a escuchar todos cuando son de familia, de cumpleaños. Y ustedes colaboran, claro. Claro, ahí estamos todos entrenados para que la gente pueda prepararse, porque la idea es que se queden con el mensaje. Pero entonces, ¿sí lo pueden grabar? Ellos sí. Nosotros no. Ellos sí. Sí, por supuesto. Ellos hacen todo lo que quieran, con todos los aparatos que tengan disponibles. Claro, es que es una expresión bellísima. Es muy bonita. 10 años después, 20 años después, 40 años después, con los nietos, repetir lo que sucedió ese día. Sí. Entonces, la gente se pone, llora, se ríen. Se ríen. Me encanta cuando se ríen. ¿Por qué no creen? ¿De verdad? Sí. Sí. Y se lo voy a leer. Ah, bueno. Y se mueren de la risa. Y eso es muy bonito, porque eso es romper como todo el tabú de lo que tiene la literatura. Porque es para todos, sino que a veces no tenemos acceso. Leer es un proceso que es difícil. Entonces, cuando nos tenemos que ir entrenando y todos estos son mecanismos, pues, para que la gente también lea más. A los niños, ¿cuáles poemas o cuáles fragmentos les gustan más? Hay un poema que es muy lindo de Clarín Lispector, que es un fragmento chiquitito que se llama Sueño lo que quieras, que a ellos les gusta mucho porque es un texto que es como de sueños por la vida. Entonces, a ellos les gusta mucho. Acá también lo tengo, que es de Clarín Lispector. Adelante, por favor. Y dicen, sueña lo que quieras, ve a donde quieres ir, sé lo que quieres ser porque apenas posees una vida y en ella apenas hay un chance de aquello que queremos. Ten felicidad bastante para hacerla dulce, dificultades para hacerla fuerte, tristeza para hacerla humana y esperanza suficiente para hacerla feliz. O sea, lo que quieras. Excelente. Es muy lindo y es muy inspirador y es para todos, para todos, para los niños, para los cumpleaños, para todos. Si a los niños les gusta mucho porque es un texto sencillo, digerible, que lo pueden entender y les fascina que se lo lea. Su favorito personal, María Cecilia, para su amor, para su novio, esposo, compañero, para su amor en un día especial. ¿Usted cuál escogería o cuál ya le ha leído a esa persona, a ese ser amado? El marido ideal de Oscar Wilde es, me fascina. Y hay otro muy lindo que se llama La Camarada, que es de Julio Cortázar, que es para esos amores que son para todo. Todo terreno. Que son. En todos los momentos. Que son, que son la camarada. Sí, el socio, el aqueado. El sozo, el pa' todo. El compañero. La camarada de Julio Cortázar. Claro que sos mi camarada, porque sos más, sos siempre más. Hay la ruta en común, el horizonte dibujado con lápiz de esperanza. Hay la amargura del fracaso, a la hora en que los hornos no se encienden y hay que palear de nuevo el carbón del mañana. Claro que sos mi camarada, porque sos la que dice no, te equivocaste, o dice sí, está bien, vayamos. Y porque en vos se siente que esa palabra es una lenta, feliz, necesaria palabra. Hay cama en camarada, y en camarada hay rada. Tu perfume en mis brazos, tu barca anclada al lado de la mía. La camarada de Julio Cortázar. No lo conocía. Es precioso. Es para todo. Conozco bien la obra de Cortázar, es uno de los grandes autores de todos los tiempos. Me fascina Cortázar, pero no conocía ese poema. Es muy lindo. Bellísimo. Sí. Es espectacular. Es precioso. Es para un amor que lo cumple todo. Y que ha pasado por todo. Y que va más allá de la pasión, que a veces es un fuego que poco a poco se va calmando, pero no quiere decir que se esté acabando, sino que se transforma. Se transforma como el amor. De compartir en los momentos difíciles, de apoyar en los momentos más duros, de ser un buen consejero, de ser compañía de la soledad. En fin, el amor tiene tantas manifestaciones. Tiene tantas, tantas aristas que solamente dejarlo en una forma es. Entonces, por eso, por eso cuando hacemos las dedicatorias pedimos un breve, como que nos den pistas, porque los amores son distintos. Y yo no, cuando me dicen, no, recomiéndeme usted, no puedo recomendar. Porque más o menos qué, dígale que yo lo quiero mucho, pero dígame otro poquito más, dígale que me perdone por todo. Ah, bueno, entonces ahí ya. O por qué lo quiere, qué hizo de especial él o ella. O eso lo vamos, porque eso es el tesoro de los escritores, y es que logran transformar todas esas palabras. Las emociones humanas las logran transformar en todas esas palabras que son tan precisas a la hora en que nosotros leemos y sentimos cosas. Su sueño para el futuro, su visión de la cabina literaria en el futuro, ¿qué quiere que sea? Quiere una tienda café preciosa, que estamos trabajando para lograrlo. Yo creo que por ahí en un año ya la tenemos. En Bogotá, en Medellín. En Medellín seguramente vamos a empezar, que es nuestra sede. A Bogotá venimos siempre a la Feria del Libro de Bogotá, siempre venimos. Este año también vamos a venir. Va a estar en el Parque de la 93. Ahorita en febrero. El 7. Sí, vamos a estar el 7, 8, 9, 7, 8, 9 y 10 en el Festival del Libro, que es la segunda versión del Parque de la 93. Y en abril, mayo, volvemos para la Feria del Libro en Corferias. ¿Cómo va a ser ese café? Descríbalo. Ese va a ser lleno de literatura, hasta que el café que tomes te va a entregar un mensajito de los que te va a hacer memorable la experiencia. ¿Café librería? Café librería, va a ser un café librería y tienda. Dedicado a la poesía y a la literatura. Al asombro, al asombro que genera la literatura. La capacidad de maravillarse. Que es lo más lindo que tiene el arte, en general el teatro, la pintura, la vida. Y el arte habla de la vida. Si no nos maravillamos todos los días, si perdemos esa capacidad de asombrarnos, pues nos perdemos lo mejor de la vida. Y desafortunadamente uno con el paso de los años va perdiendo ese asombro mágico que tenía cuando niño, cuando descubría las cosas, cuando se daba cuenta de cómo funcionaban las cosas, de qué eran las cosas, etcétera. Y después se va olvidando paisaje, rutina, etcétera. Nunca perder esa capacidad de asombrarse, de maravillarse ante el milagro, la magia de la vida. Sí, eso es lo que va a haber en ese café, la magia, el asombro, que es lo más lindo como cuando la gente llega y ve nuestros regalitos, que no pueden creer, que no pueden creer que haya una moneda de chocolate que tiene un poemita por lado y lado, por ejemplo. Pues muchas gracias María Cecilia, muchas gracias por compartir con nuestros oyentes su sueño, convertido en realidad un maravilloso aporte a la cultura de nuestro país y al corazón y la mente de todos los colombianos. Muchas felicitaciones. Muchas gracias Mauricio, gracias a ustedes por la invitación y qué bueno, sí, esto está diseñado para que sea para todos y la cabina literaria es eso, es literatura para todos. Consejos para líderes. Como de costumbre me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Russell Davenport y dice así, El progreso en todas las etapas de la historia ha sucedido cuando algunos hombres y mujeres no se resignan a que sus ideales y sueños no se conviertan en realidad. Queridos amigos oyentes, esta es la última emisión de Líderes RCN. Muchas, muchas gracias de todo corazón por su amable sintonía durante los pasados cuatro años y medio en los que hicimos 800 entrevistas para contribuir mediante la enseñanza de liderazgo al progreso de Colombia. Muy buenas noches. Líderes RCN.